Me refiero a cómo los agentes de la policía se trasladan. Vamos a ver imágenes, señor director. Son imágenes de archivo, pero para orientar lo que yo les voy a decir ahora mismo. No están guardando el distanciamiento físico. Míralo ahí. Dale un poquito más balada porque... Ahí. Ok. Míralo ahí. O sea, se establece un distanciamiento físico... Así es. Por lo menos, ¿de qué distancia, Rubén? ¿De dos metros? Dos metros. Dos metros. Por ejemplo, ayer estuve en Zona Franca y en Zona Franca están cumpliendo con ese protocolo. Incluso están las señalizaciones del lugar. Ellos salen en esas unidades. Luego quedan a las cinco de la tarde a hacer el recorrido del toque de queda para que la gente cumpla y todo esto. Y por eso es que tenemos... Pero mire dentro, mire ahí. Sí, sí. Por eso es que tenemos en los actuales momentos tantos agentes de la policía. Infectados. Que han dado positivo a la enfermedad. Así es, así es. Que han dado, pues mire, mire, mire como que yo ando. Sí, sí. Que han dado positivo al COVID-19. No, 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 no Gracias.